Y nosotros continuamos con mucho más de noticias Globovisión Deportes y en Caracas, en las calles de Caracas también se está viviendo la emoción que solo un mundial sabe dar. Precisamente nuestra compañera Kelly Novo se fue a las calles de Caracas para vivir hoy ese juego tan esperado por la comunidad de Portugal y también la española, que hay tantos acá en Venezuela. Adelante Kelly, cuéntanos un poco cómo vivió la fanaticada de este encuentro. Globovisión Deportes no escapa de la fiesta de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y por ello nos hemos trasladado a un reconocido centro comercial de la ciudad capital, donde en pantalla gigante se está observando uno de los encuentros más esperados de esta jornada entre la selección española de fútbol y su similar de Portugal. A mi lado se encuentra la gerente de mercadeo de Coca-Cola, quien ha puesto este centro acá para que varios fanáticos venezolanos puedan arribar acá a disfrutar de lo que es la Copa del Mundo de Rusia 2018. Bienvenida a las pantallas de Globovisión. Gracias Kelly por venir. Tenemos acá un espacio diseñado especialmente para los fanáticos de la Copa del Mundo. Vamos a estar transmitiendo todos los juegos de la Copa del Mundo. Vamos a tener sorpresas, activaciones en donde van a poder disfrutar de la Copa del Mundo junto a Coca-Cola. ¿La invitación entonces para todos los venezolanos que puedan asistir acá al centro comercial y poder disfrutar de todo lo que resta de campeonato del mundo? Pueden disfrutar libremente, es entrada gratuita, estamos en el San Ignacio. Todos los partidos de la Copa del Mundo van a ser transmitidos acá, así que los esperamos. ¿Están ubicados también en otros centros comerciales de la ciudad capital? Sí, tenemos un punto adicional en la Plaza Alfredo Zadel, donde también estaremos transmitiendo todos los partidos de la Copa del Mundo. ¿Solo en Caracas? Solo en Caracas por el momento. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. Amigos de Globovisión, en este momento se está celebrando un tanto entre el encuentro de España y Portugal. Lo vemos en las pantallas y es que España ha igualado entonces el marcador en el encuentro ante las selecciones de Portugal. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a las pantallas de Globovisión. Tu nombre y tu apellido. Paco dos Santos. ¿Me dices por favor tus impresiones de este encuentro? Excelente, excelente. Contento por el triunfo de España. ¿Cómo vive España? Tal vez una posible victoria de la mano de un nuevo director técnico. Bueno, contento. Fernando Hierro, un excelente técnico y jugador del ex de Real Madrid. ¿Y tal el ambiente acá? Oh, excelente, excelente. Bienvenido a las pantallas de Globovisión. Tu nombre y tu apellido. Ricardo de Sousa. Ricardo, ¿cómo vives este encuentro? Acaba de empatar la selección de España. De irse arriba, disculpa. Bueno, es un juego bastante fuerte, pero la verdad sigo con mi equipo Portugal, que espero que llegue al empate 3-3. Espero. Pronto para decirlo, pero ¿cómo ves a la selección en el resto de la Copa del mundo? Bueno, la verdad los dos equipos son muy, muy buenos. Están dando lo mejor de ellos. Y la verdad los dos equipos son excelentes. Espero que gane el mejor. La verdad que gane el mejor porque los dos equipos son excelentes, la verdad. La verdad los dos equipos son excelentes. Es por ello que vamos a ver nuestra sección en las redes. Gracias, por supuesto, por enviarnos esta foto. También en Greilis Enríquez, arroba Greilis. Aquí estoy con ustedes. Y la emoción del Mundial Rusia 2018, por supuesto, con su hashtag, Rusia por GB. También, Julio Brito, arroba Julio BD23. Ánimo, Portugal. Esta copa es de nosotros. Rusia por GB. Bueno, creo que Cristiano Ronaldo le respondió y Julio estará celebrando ahorita. También, Mari de Sousa, arroba MDJ Gons Piso de Sousa 84. Preparada para ver el partido de fútbol, apoyando a mi equipo favorito, Portugal. Hashtag Mundial Rusia 2018, por hashtag Rusia por GB. Y también, Michelle Otero, arroba Michi Otero, o apoyando a mis dos equipos. ¡Qué decisión tan difícil! Saludos a todo el equipo de deportes Globovisión. Gracias, Michi, por este saludo. Y también por enviarnos tu foto y ser parte de nuestra emisión de Noticias Globovisión. Usted también puede ser parte de nuestra emisión, pues, por supuesto, por las redes sociales, con este hashtag, Rusia por GB. Nosotros vamos a seguir en modo mundial analizando las siguientes previas, pues, como les dijimos, la emoción de Rusia continúa. ¡Gracias! El segundo encuentro del día será el primer partido del grupo D, donde el combinado albiceleste liderado por Lionel Messi se cruzará ante la oncena de Islandia. Que luego de que su capitán, Aaron Gunnison, expresara que no ve a Messi como un problema en el partido, todo parece indicar que para este encuentro la selección argentina se encontrará a un equipo muy sólido en la zona defensiva. Como tercer encuentro del día, sábado, la selección de Perú, que llega con una racha de 15 partidos sin perder, buscará la cima del grupo C en su debut contra la selección de Austria. Y para cerrar la primera jornada mundialista del grupo D, la selección de Croacia de la mano de Luka Modric tratará de conseguir los primeros tres puntos ante el equipo de Nigeria, capitaneado por el exmediocampista del Chelsea, Obi Mikkel. Con esto es hora de hacer nuestra última pausa. Acá en Noticias Globovisión en deportes, pero no se aparte, pues, ya continuamos con mucho más que aún queda. Deportes por contarles. Noticias Globovisión en deportes.